Madrid 2.120, yo creo que es un cortometraje de ficción, pero con una vocación ecológica. Es una historia donde se ve hasta dónde puede llegar un hombre, una mujer, un ser humano, por codicia. Intentamos en esos cinco minutos reflexionar sobre, básicamente, la codicia y lo que engloba todo el corto, la falta también de oxígeno. Madrid 2.120 nace con una llamada de Juan Nieto, que me llama a su despacho porque quiere hacer una producción nueva y me plantea hacer un cortometraje de ficción. Digamos que llegamos a un acuerdo, vamos a hacer algo futurista, quiero que haya vehículos que vuelan, todo esto, muy quinto elemento, pero también me gustaría que hubiese una parte más ecológica. En el proceso ese de creación un poquito inicial, Paco me llama y Paco rápidamente se ofrece también para dirigir y yo se me abre el cielo, digo, si Paco se ha hecho una mano y codirige o dirige conmigo, digo, esto es maravilloso porque toda la parte de fin y narrativa va a ser espectacular. El personaje principal del corto, el taxista, está muy equivocado porque no por tener mucho vas a ser más feliz. Para otorgarle esa personalidad a los personajes, el director nos había dado una guía con la personalidad que iban a tener. Me resultó más complicado con la chica porque era un personaje que su imagen iba a ser más de la idea y la pose de mafiosa, pero con él era más fácil identificarse con el protagonista porque tenía una vida, un sufrimiento que se podía representar más en cómo había pasado todo eso por su cara. El personaje de la chica es la que lleva todo el, digamos, la que lleva el objeto del deseo, que es el nitrogrín, que es lo que intentamos contar, es lo valorado que está esto en ese mundo. En los personajes secundarios fue bastante sencillo porque tuvimos una especie de brainstorming para dar ideas de qué personajes podría haber en un suburbio de Madrid 2120. Y luego teníamos a los dos protagonistas, el taxista, que es una persona que necesita cambiar su vida porque está buscando una vida mejor para su pareja, y luego la mafiosa. Pues la mafiosa tenía que demostrar un carácter muy marcado y es que era romper totalmente los cánones de lo que era una mujer en un corto de animación. Lo que sí que teníamos claro es que Corto tenía un personaje también, aparte que era la música. No es una banda sonora en sí melódica, por decirlo de alguna manera, que vas a poder reconocer una melodía en concreto. Sí que hay algunas pinceladas que van apareciendo mucho durante toda la banda sonora, pero sí es una banda sonora que mi meta con ella era meternos dentro de la mente del personaje principal y con la música transmitir esas emociones. El proceso de creación del corto ha sido muy emocionante. Desde el momento en el que José Luis Quirós se sienta con Juan Nieto en el despacho y hablan de la posibilidad de hacer un corto y toda la máquina se pone en marcha. Fue mi comienzo como concepto, entonces todavía había muchas cosas que no sabía o no tenía tantos recursos y además como que al principio también evolucionan mucho las ideas. Los personajes en un principio no iban a ser como luego han acabado siendo. Sí influyó un poco que el corto fuese en ciencia ficción a la hora de diseñar, por ejemplo, cubos de basura o los vestuarios de los personajes sobre todo. Tuvo que hablar con los alumnos de modelado para que cogieran esas ilustraciones que se habían hecho con tanto cariño y lo elevaran a 3D, tanto los personajes principales como los entornos. Y fue un trabajo bastante gigantesco llevar todo eso a 3D. También una de las reflexiones a las que llegamos con el corto fue que tuviera los menores decorados posibles y transcurre todo en una misma calle. La Gran Vía para mí fue un reto brutal porque muchas veces en clase hablábamos de lo que tenía que ser el poder llegar a modelar eso y al final por casualidad me tocó a mí. He realizado algunas secuencias del taxi, bueno, algunos planos del taxista y como se me dio muy mal durante el curso las criaturas, tuve la oportunidad de intentar practicar y mejorar un poquito más algunos bichejos de los que salen ahí entre el escombro de Madrid. Mis planos como animadora han sido los planos más detalle a nivel facial del taxista. Mi primer plano fue el plano en el que se come la chocolatina y después los planos en los que sale mirando hacia arriba con cara de ojalá pudiese estar yo por allí. Ver a los alumnos grabarse las referencias era precioso porque le ponían el alma, le ponían el corazón a sus referencias. VFX en este corto es una parte fundamental porque a fin de cuentas estamos cogiendo una calle súper importante de Madrid que todo el mundo en muchas zonas del planeta conoce y le tienes que dar un look distinto. Eso se puede conseguir sobre todo con los VFX a base de humos, de composición y de tratamiento de color. Los directores nos dijeron que el corto tenía que tener un aspecto como de colores muy saturados con muchos glows y con mucha profundidad de campo para darle más contraste entre los distintos planos de profundidad de la imagen. Yo creo que fue fundamental los VFX en este corto no solo porque esté muy ligado a la trama ya que es una película de acción, hay disparos y demás, sino también por la estética. Cuando ya estamos haciendo los VFX, una de las partes más importantes fue dar esa estética a las explosiones, a los líquidos, a las roturas y sobre todo con la estética que eligieron los directores para este corto los VFX fue un rato bastante importante para poder hacerlo. A pesar de que el líquido no era realista, no era real, la verdad que no fue tan complicado porque ya venía todo muy mascado de antes, en tanto de concepto como de dirección, venía todo muy mascadista, muy clara la estética que querían. Intentamos plasmar la esencia del corto en estos carteles, siendo la temática futurista, pues bueno, tanto Judith como yo, cada una en su estilo. ¿Cómo de especial son los créditos? Pues lo que tienen de especial es que al final los propios créditos se están contando la misma historia del propio cortometraje. La idea es eso, ver que la parte de abajo de la ciudad es toda oscuridad, es toda suciedad y que a medida que íbamos yendo hacia arriba y por eso el hecho de que los créditos estén invertidos que de alguna manera llegáramos a ver el sol. Les hemos intentado inculcar que los alumnos tienen que luchar por un objetivo final, que es la producción final. Que los importantes no son ellos, ni somos nosotros en última instancia, sino que lo importante es el producto final. Sobre todo también que una vez que tenían un corto, que sepan que con un corto acabado, un corto que puede llegar a ganar algo, festivales, todo esto, pues pueden tener una buena reel. El proceso del cortometraje para los alumnos de Livebox Academy ha sido una experiencia feliz, brutal, porque han conseguido tener una reel que no se queda en una mera demostración técnica, sino que alcanzar la nominación a los Goya es un premio para ellos. conseguir que una escuela te lleve de la mano hacia los Goya en quizá tu primer trabajo, yo creo que es una oportunidad para todos los alumnos de esta escuela. A mí Madrid 2020 ha significado una oportunidad para trabajar y conocer el workflow de un cortometraje de animación y el hecho de que nos den la escuela esta oportunidad para poder desarrollarnos tanto profesionalmente como personalmente, pues me parece una cosa muy buena. Lo que más me gustó creo fue aprender cómo se trabaja realmente en un cortometraje, bueno, en un cortometraje de animación y sobre todo con los consejos de profesionales y saber tener feedback sobre el trabajo, corregir y sacar adelante un corto que yo creo que es muy bueno. Lo que más me ha gustado de toda la experiencia es el soporte de todo el equipo a las 24 horas del día, es decir, yo entraba por la puerta del Lightbox y tenía a Lorena diciéndome si ya había hecho el plano que tenía que hacer, que si tenía alguna duda estaba Kiros aquí, que si no podía contar con Paco más tarde a las 7. ¿Qué reacción tuve cuando lo vi terminado? Pues yo te diría que de sorpresa porque yo no había visto nada. Entonces, bueno, pues bastante sorprendido, gratamente sorprendido. Mi sensación al ver el corto terminado fue de orgullo. Son dos años en los que han intervenido cuatro convocatorias de alumnos. Creo que también después, cuando terminó, todo el staff y toda la Lightbox Academy, lo que han hecho y lo están haciendo por el corto también es importante, ¿no? Sí, sí, el apoyo absoluto. El apoyo absoluto de todo el staff y por la fiesta que se hizo también de bienvenida al corto nominado. El gran reto era colocar Madrid 2120 en el circuito profesional, en la industria. Más allá de una pieza de autopromoción, tener una pieza que pudiera convencer a los profesionales. La nominación a los Goya es solo el primer paso de todo el circuito de festivales a los que se va a presentar este corto. Hemos abierto una puerta que nos ha hecho enfrentarnos a muchísimas dificultades a nivel de ritmo de cine puro. Y eso nos ha hecho aprender un montón. Bueno, los nominados a mejor cortometraje de animación. El corto se terminó a finales de agosto. La fecha para inscribirlo en los Goya finalizaba el 13 de septiembre. Todos estábamos de vacaciones y cuando volvimos nos encontramos con que teníamos 12 días para poder llegar a presentar el corto y que al corto al menos llegase a ser candidato. Lo primero que te piden es la calificación, el certificado de nacionalidad y teníamos los plazos que nos daban eran de 30 días. Estábamos en el 2 de septiembre, 1 de septiembre y no llegábamos. Parecía imposible, de hecho juraría que era prácticamente imposible, pero había que hacer todo lo posible, aunque solo fuese por la ilusión de tanto de los directores como de todas las personas y todos los alumnos que habían participado en el corto. Lo siguiente paso era la nominación y llegó y yo creo que ha sido la recompensa, el esfuerzo, la ilusión y a ese trabajo de todos los alumnos, de todos los directores, de todo el equipo técnico del corto. Teníamos 10 días, era imposible, pero había que conseguirlo solo por ellos y así. A ver, para mí Madrid 2.120 ha sido como la oportunidad de introducirte en todo este mundillo, porque cuando entras a estudiar siempre dices, bromeando, yo quiero hacer algo que gane un Goya o yo quiero hacer algo que esté en los Oscars. El 2 de diciembre decidimos juntarnos todos para ver esa lectura, para ver si finalmente Madrid 2.120 estaba nominado al premio Goya y ese momento en el que se dice en Madrid 2.120. Es el mejor resultado que puedes tener después de este gran trabajo. Para Lightbox Academy tener un corto como Madrid 2.120 nominado a los premios Goya es un espaldarazo a todo lo que se está haciendo dentro de la escuela. Es un reconocimiento a la labor de todos los alumnos y todos los profesores que forman parte de esta gran familia. Y por fin estamos cumpliendo el sueño de eliminar el gap entre escuela e industria. Ahora sí que somos una escuela que hemos sido nominados oficialmente a los Goya. Una reafirmación de que trabajando en equipo, poniendo cariño a lo que haces y pasión, cualquier cosa es posible. Yo creo que la nominación a los premios Goya lo que supone es que realmente en Lightbox Academy es donde nacen los sueños. Pues para mí ha significado muchísimo. Ha significado el sentirme orgulloso de haber podido demostrar todo lo que aprendí dentro de Lightbox Academy. Esta experiencia ha significado mucho porque siempre ha sido mi sueño. Y saber cómo funciona un proyecto de animación desde el principio, desde la base, cómo va cambiando y va evolucionando. Para mí ha significado mucho ya que aparte de la recompensa de estar nominados a los Goya, he aprendido mucho con la gente profesional que había dentro del grupo, cómo se trabaja. No me podría quedar con una sola cosa del corto, yo me quedaría con muchísimas. O sea, todo el corto diseccionado en trocitos me lo quedaría porque es que son pequeñas maravillas. Si tuviera que describir con una palabra el resultado final del corto es excitante. Gracias. Ilusionante. Increíble. Libertad. Adaptación. Compañerismo. Experiencia. Diversión. Experiencia. Creo que la palabra sería gracias. Yo describiría el cortometraje Madrid 2120 con una palabra que para mí es cariño. Y trabajo, trabajo que ha habido mucho y la verdad es que desde los alumnos hasta nosotros mismos constantemente trabajo y cariño, una cosa te lleva a la otra.